hola mi gente bella y querida qué tal soy sandra rosy y en este nuevo vídeo te vengo a hablar de que supuestamente el juez que procesa a la funcionaria que accedió al expediente de violencia de género de rocío carrasco pues va a procesar a esta mujer y a un grupo de personas que al parecer estaban accediendo a expedientes de violencia de género pero en este caso hay que recordar que poco después del estreno de la docu serie se detectaron en valencia castellón y alicante algunas entradas al expediente de violencia de género de rocío carrasco por parte de algunos funcionarios la fiscalía abrió entonces una investigación por la consulta indebida de estos datos datos confidenciales a través de empleados por acceso al sistema bio gen una plataforma de seguimiento integral para las víctimas dependientes de la secretaría del estado de seguridad del ministerio del interior los imputados utilizaron supuestamente sus claves para encontrar información sobre el caso de rocío carrasco en un informe que se excluía de su competencia ahora tal y como ha informado el diario las provincias de los 10 imputados iniciales es el juzgado de primera instancia e instrucción número 4 de sueca en valencia ha decidido procesar a una de las funcionarias acusándola de acceder de forma indebida a través del sistema informático al expediente de violencia de género de rocío carrasco el juez ha encontrado indicios suficientes que justifican la investigación de la mujer en cuestión cuyo proceder podría ser constitutivo de un delito con contra la intimidad de la heredera universal con el agravante de haber sido cometido por un funcionario público bueno imagínate al tratarse de información confidencial son pocas las personas que tienen acceso al sistema bio gen más allá de la policía los magistrados empleados de servicios sociales cada uno de los funcionarios que tienen permiso para consultar los expedientes poseen una clave única y personal una especie de huella que ha permitido a las autoridades pertinentes rastrear y localizar a todos los que supuestamente accedieron al informe de rocío carrasco a mí me parece mentira que esta gente si saben que con una huella como ellos creyeron que no los iban a no se iban a dar cuenta de que estaban entrando en ese en ese expediente pero bueno también me llama la atención porque o sea porque ellos quisieron averiguar sobre el expediente de rocío carrasco porque dudaban de su testimonio porque era el personaje que estaba súper de boca en boca no o por qué razón o una simple curiosidad no lo sé pero bueno el tema es que aunque los datos que se encuentran en su expediente siguen siendo confidenciales ha sido ella misma la que ha aireado de forma pública algunos de los detalles sobre la denuncia que interpuso sobre antonio david flores por violencia de género pese a las conclusiones periciales que rocío carrasco mostró en rocío contar la verdad para seguir viva y que parecía darle la razón en algunas partes de su escabroso relato la justicia dictaminó el sobreseguimiento así le duela a todo el que sea carrasquista pero la justicia dictaminó el sobreseguimiento de su caso por falta de pruebas entre otras razones rocío carrasco decidió romper su silencio con la esperanza de que su conmovedora historia guionizada sirviera para reabrir el proceso contra antonio david flores esta mujer es maquiavélica o sea está esta mujer se le pasa la vida pensando en qué maldad hacer cómo vengarse cómo ganar dinero como es que no entiendo de verdad entonces pues ella contó esa historia guionizada que sabemos todos que es así para reabrir el proceso contra antonio david pero de momento sus plegarias no han sido escuchadas de hecho ella misma señaló en su última intervención y es absolutamente verídico que estaba deseando que antonio david la denunciara para volverse a ver las caras en los tribunales bueno yo no sé si ella querría verse las caras con antonio david porque si no es capaz de verse con sus hijos imagínate es que te la marinerita con esta mujer esto ella ha hecho todo esto con esa intención o sea ella se ha quebrado la cabeza junto a y del pensando cómo podemos hacer cómo podemos hacer para ganar dinero y para para darle la estocada final antonio david y que la justicia me dé la razón y que se vea que si es un maltratador y no lo contrata en ninguna televisión lo ha conseguido en que el hombre se quedara sin trabajo de que este las revistas no quieran contratarle de que todo el mundo hable peste pero resulta que la sociedad no es tonta la gran mayoría y se ha posicionado a favor de antonio david y en contra de la mentira tan despiadada de la heredera universal por otro lado también te quería comentar en una exclusiva de la razón y porque se preguntan dónde están los 60 mil euros del convenio firmado por rocio carrasco y el alcalde de chipiona y este periódico pues saca a la luz nuevos documentos la razón publica unos presupuestos aprobados por el ayuntamiento que confirma que la heredera universal debería percibir 30 mil euros anuales en concepto de sesión este miércoles la revista semana pues acaba la luz en sus páginas el acuerdo escrito llevado a cabo entre el ayuntamiento de chipiona y su alcalde luis mario aparcero y rocio carrasco de cara a la apertura del museo rocio jurado dicho convenio se firmó en enero del año 2020 y aunque debería ser de ámbito público no existe ni rastro del mismo en la página oficial del ayuntamiento de esta localidad gaditana donde precisamente presumen de transparencia que fuerte no o sea repito no existe ni rastro del mismo en la página oficial del ayuntamiento de ese convenio que fuerte no entonces y precisamente presumen de transparencia en sus páginas se incluyen 22 cláusulas que regulan la gestión y administración del futuro museo dedicado a la más grande destacando entre ellas la cantidad de dinero que la heredera universal recibirá en concepto de sesión de todos los objetos vestidos y demás enseres a dicho museo esa cantidad asciende a 30 mil euros anuales con impuestos incluidos que serán entregados en 12 pagas o lo que es lo mismo 2500 euros al mes en este convenio se especifica que tanto en esta como el resto de las condiciones se aplicarán de momento en el momento de la firma no o sea que el momento que se firma ese ese convenio se aplicarán esos 2500 euros mensuales o sea hablando hablando claro pues o sea es decir que en el momento que se ha firmado eso pues supuestamente ya tendría ya que haber estado cobrando esos 2500 euros mensuales en este convenio se especifica que tanto esta como el resto de las condiciones se aplicarán desde el momento de la firma bueno ya seguro van a empezar a decir que no ha firmado entiende entonces la razón habló hace unos días con el alcalde de chipiona luis mario quien corroboró esta información asegurando que desde el momento en que se firma y se consensúa este acuerdo todo el escrito es llevado a la práctica ajá ajá entonces dice además este periódico ha tenido acceso a los presupuestos del citado ayuntamiento durante el año 2020 con la correspondiente prórroga en 2021 en estos presupuestos los cuales mostraremos a continuación que es esta hojita que está aquí se aprecia como esos 30 mil euros que provienen del museo rj-convenio han sido presupuestados y posteriormente aprobados para que en principio fuesen a manos de rocío carrasco que es fuerte y tú sabes que bueno ayer isabel rabo no me acuerdo quién era que decía que ella no ha cobrado ni un duro qué fuerte no pues por su parte el heredero universal ha negado a través de algunos periodistas que haya cobrado ni un solo euro de este museo por el momento es entonces cuando se plantea varias opciones en primer lugar destacar que ella legalmente podría recibir ese pago de 60 mil euros 2020 y 2021 si la persona receptora del mismo no tiene ninguna deuda pendiente con la administración en el caso contrario no podría solicitarlo otra posibilidad es que la que el heredero universal reciba esta cantidad de dinero en el momento de la apertura de este museo la cual podría tener lugar durante el este año 2022 o en última instancia otra opción a barajar es que la heredera universal decida renunciar a esos 60 mil euros dado que el museo se encuentra cerrado algo que carecería de sentido ya que en este acuerdo se especifica que desde el momento de la firma da comienzo a lo acordado independientemente de la situación en la que se encuentra ese centro cultural cultural en definitiva donde están los 60 mil euros es que vamos a ver quién le va a creer al heredero universal que no ha recibido dinero si es una mujer que se ha dedicado a mentir mentir volver a mentir a ponerse de víctima a ponerse de que todo el mundo le debe algo de que todo el mundo le ha hecho algo de que bueno como te explico o sea es que en serio si no fuera porque los periodistas y todas las revistas y todos los programas de la cadena la defienden y le cierran la boca a los contrarios pues imagínate cómo sería la reputación de esta mujer de la marinerita yo de verdad que estoy sorprendida ya veremos qué más sale en días sucesivos respecto a este tema de la heredera universal el museo chipiona porque claro ella ahora quiere ser la única que la que diga si sigo sino la que quiere llevar la voz cantante pues en todo con la asociación de rocíos jurados en chipiona con todos los festejos que se hacen en chipiona en los aniversarios de rocíos jurados en fin bueno esto amanecer ahí veremos ya veremos qué pasan en los siguientes días y bueno mi gente bella si te ha gustado este vídeo como te digo siempre pues te invito a que me regales tu like si es la primera vez que me has escuchado suscríbete a mi canal y no te olvides mi gente bella activa la campanita para que youtube te avise que he subido un vídeo un besazo inmenso mi gente bella pasa feliz viernes y hasta el próximo vídeo chao